Joyas, quizás uno de los accesorios que no conoce un punto intermedio, o bien representa una extensión de la personalidad de las personas, o un complemento indispensable que los caracteriza, o, en el otro extremo, se considera un lujo innecesario. Impar Estudio se presenta ante este panorama como un taller donde dos normas de oro marcan el camino a seguir, diseños personalizados hasta la última micra y rigor profesional a la hora de llevarlos a la realidad. Es el resultado de todo lo que he estudiado. Empecé estudiando Restauración de Patrimonio, la carrera, y como estudio complementario decidí hacer el ciclo superior de escultura. Ahí nos enseñaron a hacer esculturas de bronce, fundiciones a gran escala, y también una parte que es microfusión, que es hacer fundiciones, fundición de metal, de bronce, de metales preciosos, pero a pequeña escala. Cuando vi eso, me encantó, y supe que realmente esto es a lo que quería dedicarme. Y cuando volví de trabajar fuera, con un poco de dinero, lo suficiente para montar el pequeño taller y empezar a hacer el ciclo medio de escultura, que es el que realmente me ha formado específicamente. ¿Cuál es el tipo de cliente? Pues cualquiera. Ahora mismo tengo perfiles de todos los estilos, de todas las edades, desde adolescentes, personas muy mayores, pasando por todos los intermedios y además de todos los estilos. Porque he trabajado con... Hay gente que le gustan piezas más clásicas, hay gente que le gustan las piezas contemporáneas, más artísticas, con más carga de historia, de reflexión, o simplemente pues una pieza decorativa que puedes ver en la calle o estamos más acostumbrados. Pues yo trabajo por encargo, no tengo pieza propia. Entonces, lo que la gente quiere para un evento, para un regalo, para sí mismo, pues yo recojo sus ideas, todo lo que me proponen, llegamos a un acuerdo de diseño, de qué es lo que puede gustar más a esa persona y yo se lo hago. Anillos es lo que estoy viendo, que se lleva más, es más fácil de quitar, poner y la gente suele tener más colección. Y en segundo lugar, colgantes. Tengo algún encargo más específico, que son por ejemplo tiaras para una boda o brazaletes, que son piezas más grandes, que da pie a llegar a cosas un poco más interesantes, con más desarrollo, pero son las excepciones. Primero me plantean qué es lo que quieren o para qué. Y luego, si es una pieza, por ejemplo, que queremos que tenga una historia, empezamos a hablar y a sacar cositas, a ver cómo se puede dar una vuelta y profundizar en algún sentimiento, en una emoción. Entonces, yo veo cómo es esa persona, intento plasmar cosas que ella, mientras hablaba cómo se ha sentido, yo se lo cojo, recojo el guante e intento plasmarlo físicamente. Entonces, esa es la parte más divertida porque al final es el intercambio humano del taller. Yo aquí trabajo solo, pero la parte que me abre al mundo es esa comunicación con el cliente, con la persona con la que estoy colaborando o diseñando. Y luego el flujo de trabajo continúa. Digo, hago diseño, tengo mi cuaderno de artista repleto de ideas, se lo enseño a la persona que me lo ha pedido, escogemos el que más nos gusta y adelante con ello. Ya sea, pues eso, como del material que sea, me pongo a trabajar en metal, en hueso, en piedra, en madera, en resinas, en cemento, en lo que sea. Realmente, en el arte contemporáneo y la joyería contemporánea, cualquier material puede ser susceptible de convertirse en una pieza artística. Martillo y cincel pueden llegar muy lejos, pero las nuevas tecnologías se ponen al servicio de la artesanía tradicional para facilitar el trabajo o llegar a resultados más espectaculares. Yo tengo una impresora 3D que, por ejemplo, yo puedo realizar un prototipo y duplicarlo, triplicarlo e imprimir tantas veces como yo quiera. Algo que en dos horas va a estar diez copias, algo que yo iba a tardar diez horas en hacer una sola. Entonces, a nivel económico, es mucho mejor. Pero es que luego, a nivel artístico, que creo que es lo que más debe importar en la joyería artística, es el que puedes llegar más lejos que con la mano. Puedes hacer estructuras que son casi imposibles de hacer con las técnicas tradicionales y eso da un... para un creador o un diseñador, da un potencial que antes no tenía. Puedes llegar mucho más lejos que antes. Los materiales con los que más dificulta se pueden trabajar son los metales más baratos, menos nobles, por ejemplo, el aluminio, el estaño, el latón, algún tipo de latón concreto. ¿Por qué? Porque es que dejan muchas impurezas y mucha escoria. Mucha escoria es la impureza que deja el metal cuando lo fundes. Y eso conlleva una cantidad de problemas derivados muy importantes. Sin embargo, cuanto va subiendo de calidad en el metal, buenas platas, buenos oros... Y pues hay ciertos problemas que desaparecen y todo va mucho más rápido, en menos tiempo, el metal es muy agradecido, funde mejor, cuela mejor por el molde y realmente da gusto trabajar, por ejemplo, plata es mejor que latón. La plata es más fácil trabajar con plata que con latón, es más fácil trabajar con oro que con plata, y así sucesivamente. Llegar a un nivel tan alto como en este estudio, tanto por técnica como por medios, no es precisamente sencillo, pero siempre hay un punto de partida por donde empezar. Hay una serie de herramientas que son básicas para iniciar. Hay kits específicos que te los venden por valor de 100, 120 euros, donde puedes empezar a trabajar, a hacer piezas, por ejemplo, calados, hacer huecos en chapas, a limar, hacer piezas que sean sencillas técnicamente con un mínimo de herramientas. Luego, como siempre, te puedes complicar todo lo que tú quieras. Puedes hacer piezas mucho más complejas, pero eso conlleva maquinaria más pesada, más compleja, más técnica, donde hay que saber cómo manejarla con seguridad y eso requiere más tiempo, dinero de inversión. Y es ir creciendo poco a poco, porque se puede correr el riesgo de hacerlo de golpe y como saltarte pasos y no afianzar pasos previos que luego pueden dar pie a errores que serían más solventables si tuvieses afianzados otros pasos previos. Estás expuesto a cosas punzantes, cortantes o que queman constantemente. Entonces, desde un pequeño corte hay que vigilar bien dónde pones la mano y cómo hacerlo. O el fuego, vigilar bien dónde pones la llama, no mirar a otro sitio. Gases. Aquí tenemos ácidos, tenemos productos tóxicos, esmaltes, cosas que echan humo y, por supuesto, máscaras antigas, máscaras de polvo, protección de los ojos casi siempre, porque trabajamos con motores, con rotores de alta revolución, que un esquilo en el ojo, pues siempre con gafas. A veces, incluso en algún momento puntual, si alguna máquina hace mucho ruido, tapones, guantes, hay que estar muy bien protegido y en cada una de las máquinas tiene sus cosas específicas. Obras de arte diseñadas a medida, en multitud de materiales forjadas al fuego y pulidas al detalle, que esperan convertirse en complementos atemporales llenos de significado. Gracias. 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 Gracias.